Vieron que el tamaño de la cabeza del ser humano en un ser humano adulto normal se repite siete veces y media. Y eso es lo que yo les paso a mostrar en la primera lámina. Yo lo que hice en primer lugar fue determinar qué largo quería hacer la figura que iba a dibujar. Tomé un largo y lo que hice fue dividirlo en siete partes y media. Siete partes que son, por supuesto, iguales y media parte más. Y para poder ordenar este dibujo, lo que hice fue nombrar cada una de las líneas que van a dividir las partes. La primera línea corresponde a la coronilla, es decir, el extremo superior de la cabeza. Después tenemos el mentón, después el pecho, después ombligo o codos porque están a la misma altura. El hueso de la cadera llamado pubis, dos tercios de muslo, un tercio de la pantorrilla, o sea, detrás de la rodilla, o debajo mejor dicho, tobillos y plantas. Con estos nombres no podemos perdernos y vamos a ser una figura humana perfecta y completa. Como decía el pintor Cezanne, cuando uno tiene que dibujar algo, tiene que reducirlo a formas geométricas conocidas, que le sean familiares. Y es lo que yo voy a hacer con el uso de un material que es el lápiz de dibujo. El lápiz de dibujo que utilizamos, cuando tenemos que trazar línea, es el lápiz HB o también llamado lápiz B. Es un lápiz de punta firme que permite dibujar y hacer un trazo limpio. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? En primer lugar, voy a reducir la cabeza a la forma de un óvalo. Eso es lo que yo voy a hacer en este primer sector que tengo por acá, que representaría la cabeza del personaje que quiero dibujar. En segundo lugar, voy a reducir lo que sería el cuello a dos líneas verticales, simplemente eso. Después voy a reducir el torso a un trapecio. Eso entonces lo puedo hacer ya con regla porque las líneas son más largas. Voy a unir entonces en lo que sería la segunda cabeza, la que va entre el mentón y el pecho, y voy a hacer un trapecio invertido que llegue hasta la línea que yo nombré como ombligo o codos. Allí voy entonces y hago un trapecio. Después uno el trapecio por arriba y estoy formando ya la parte de arriba del tronco. Toda la zona de la caja pélvica la voy a reducir a un simple cuadrado. Esto lo hago entonces con líneas que van hacia abajo.